Tu trabajo es independiente en el mercado ¿Qué coños quieres? Pierdo los papeles Si me ves aparecer Límpiate la boca y rete Babosos y mentirosos Porcazas y tramposos Por más que intentes No puedas ser como nosotros No hacemos el método No es rabia mis huevos Si me dan el cuello Somos distintos Distintos Colocamos suelos Contra dos bravas y sueños Trátenme como un señor No juego con himnos Para que ellos entiendo Que son sus mierdas Me juego a la polla A la pierna que la traes de puta pena Soy un peso de sábado Aparta si paso Te piso, te beso Si te duelen, te jodes Mi victoria es épica No hay réplica Mágica indígena Si suena mi mierda Soy un titán Cabeza, aquí está Siempre decido Mucho menos de lo que va Estoy independiente Siempre estoy pendiente Que los míos Pocos de los árboles Más fuerte Es un juego de héroes Se quiere contra el fuego Echar un palito Dejar detrás en el tintero Vienen con la boca Y se van con una paliza Tengo el poder Un tal y un paixón A la boca más pica Miras es patita Apuntas a pipa Y apoyados como tú Os voy a correr en pista ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bajo la tierra Venden su basura Aquí dan estas puertas De la cara Les hace falta Mucha mano dura ¿Qué? ¡Vamos para allá! Mueven todas las puertas De tonero Quieren que a todos Nos asude el peón De echar más mentiras A comer dedos Yo no soy su perro ¡Vamos para allá! 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 del tablero, quieren que a todos nos las sude todo, les da más mentiras al comedero, yo no soy su perro, vamos pa' allá.